Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos. Buenos años, 4 de septiembre estamos acá también vendiendo un justo homenaje al legado, a la memoria del compañero presidente Salvador Allende. Tenemos una vinculación con nuestra organización desde el punto de vista de las demandas de ese pueblo que durante esos tres años pudo hacerse presente en este espacio republicano donde se interrumpió por el golpe de Estado que trajo como consecuencia persecución, desaparición y muerte de muchos chilenos y chilenas y también de trabajadores y trabajadoras públicas. La ANEF tiene también un sitio de memoria al ingreso de nuestra confederación donde hay más de 300 compañeros y compañeras que perdieron la vida. Donde con este proyecto que hoy día rememoramos también desde 4 de septiembre de 1970 es muy presente la misma lucha que estamos dando desde los movimientos sociales y sindicales organizados. Por eso también pensando en el futuro, con esa historia de hace 50 años, no hacemos parte también en este sindicalismo social y político de apoyar aquellas transformaciones estructurales para nuestro pueblo, para la ciudadanía, que tiene relación con los derechos básicos en educación, en vivienda, en seguridad social, en medio ambiente sano, en la configuración también de los espacios vinculantes medio de la votación popular, donde el uso de los recursos y las riquezas naturales sean de uso público, como el agua, un bien público, y el rol del Estado, no un rol subsidiario, un rol que sea garante de derechos sociales, donde en el centro de este puesto el ciudadano y la ciudadana, en el centro de este puesto el ser humano. Ese es el legado de nuestro compañero Salvador Allende, compañero presidente, ahora y siempre, desde la ANEF, del tributo que hacemos en la memoria de cada chileno y chilena que perdió la vida, que sacrificó también su tiempo y puso a disposición este proyecto colectivo, humanitario y social, y una transformación política de este país, hoy día más que nunca tenemos que recuperar también la unidad en la acción con todos los movimientos sociales y sindicales para también, en este proceso constituyente, el 25 de octubre, poner la fuerza para que esa constitución recupere este legado, estos principios, esas 40 medidas, que 6 de las primeras tienen vinculación con la vocación del servicio público, con la responsabilidad y el rol del Estado, de ese Estado no subsidiado, un Estado que sea un integral garante de los derechos sociales de todas y todas. Por eso más derechos políticos, culturales y también desde el punto de vista de la participación ciudadana. Por más justicia social, por más integración y por supuesto, esta lucha continúa y desde la ANEF, nuestro tributo, nuestro homenaje al compañero presidente Salvador Allende. Muchas gracias compañeros y compañeras. ¡Brunde los compañeros Salvador Allende! ¡Presente! La mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria Socialista será el porvenir Todos juntos seremos la historia